...de lo que está pasando, la evolución que está haciendo el gobierno de nuestro país para facilitar la estructura y especialmente ahora que se acercan los Juegos Centroamericanos. Pues he visto un reportaje que recibí de unos amigos míos, de los cuales donde presentan todas las estructuras que están elaborando para estos encuentros de los Juegos Centroamericanos que van a ver por el gimnasio de Alexia Arguello, la piscina olímpica, todos los que están en la estructura que están haciendo, eso va a ser un beneficio para nuestra juventud y eso es lo que esperamos pues de que ellos ahora no tengan excusa para decir no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, cuando el gobierno le está poniendo las facilidades a ellos para que desarrollen, se desarrollen y verdaderamente demuestren su talento. Yo creo pues de que esto es algo increíble. Gracias. Gracias.